hola gente como están que tengan un día maravilloso solo que estoy muy impactado con la noticia de esta de la escuela de brasil ya saben ustedes lo que pasó y si no por favor búsquenlo es reciente pasó ayer pero no sé por qué hasta ahorita me enteré anda uno perdido pero bueno quiero dar mi punto de vista los videojuegos no tienen absolutamente nada que ver con lo que es un trastorno psicológico esos dos muchachos yo imagino que han tenido reales inspiraciones número uno en series de televisión en programas que adoptan ciertas características y todo en la mente su residente colectivo bueno empiezan a tener y ya lo más poderoso de todo es prácticamente que esos muchachos se ve que tenían problemas psicológicos porque esto no es de una persona normal ir a perpetuar de esa manera ante la sociedad ir a lastimar a provocar hacerle daño a otra persona eso no lo hace cualquier persona eso no lo hace nadie bueno una persona buena de corazón nunca es capaz de lastimar y así tenga la posibilidad de hacerlo nunca lo haría bueno estoy hablando que si tiene una gran influencia de pronto las series de televisión los videojuegos aunque crean que no los que defiendan que no yo digo que sí para ciertas personas yo puedo jugar cantidad de juegos no le puedo negar que mi videojuego favorito es recién evil no me gusta ni free fire ni nada esas cosas pero si me gustan los shooters digamos years of war me parece un buen videojuego y ustedes saben de qué se tratan para los que conocen el videojuego o si hablara de halo halo no me gusta pero ya le dije recién evil years of war así shooters así como bueno y yo sería incapaz de lastimar a alguien eso sí se los puedo garantizar soy una persona buena habemos gamers que son buenas personas pero hay gamers hay gamers que están trastornados que tienen problemas ya tienen una vida desordenada unas pocas ganas de vivir pocos alientos pocos estímulos ya sabemos que la sociedad y el mundo como es hoy eso es cada vez más exigente y la gente a veces no tiene ese refugio ese rinconcito en donde alguien les diga vengan son bienvenidos la aceptación yo estuve bueno yo ya hice el colegio ya hice la universidad y no les voy a negar que en el en la primaria en el bachiller y en la universidad sentí rechazo yo lo sentí y nunca llegué a odiar a nadie nunca eso yo digo por mi cuenta pero hay personas que no tienen este dominio y se dejan absorber y se dejan dar vueltas y se encuentran en un mar de caos cosa impresionante que es tan poderoso que incluso a veces de pronto están solos y no tienen con quien liberar todas esas cargas emocionales que llevan consigo todo ese dolor porque la vida de todos no es igual hay personas que no tienen el cariño el afecto en la casa en sus hogares hay otros que si los tienen y a pesar de que lo tienen son desagradecidos no son capaces de luchar en la vida de esforzarse de dar lo mejor de sí no tienen las oportunidades no las aprovechan y si hacen los resentidos y los los insufribles mejor dicho esas son personas refugnantes a mí me parece lo peor que tengan las posibilidades y no las aprovechen me parece lo peor pero hay gente muy humilde que no tiene nada de oportunidades y quiere salir adelante son buenas personas quieren echar para adelante bueno ese es el enfoque el enfoque que le quiero dar no me puedo equivocar soy humano es el enfoque que le quiero dar el por qué hasta dónde puede llegar a una persona para cometer semejantes actos semejantes barbaridades bueno no recuerdo el nombre pero no solamente hay una ya han habido varios casos en la vida real creo que el primero empezó como en 1780 creo que fue la cosa no estoy seguro los nombres y tampoco los recuerdo pero un dos muchachos se filtraron en universidad tatata bueno colegio no recuerdo bien tampoco y claro con sus chalecos con armas tatata y el plan de ellos era aniquilar a los a lo que más pudieran como una especie de venganza y lo más curioso es cuando la gente empieza a idolatra idolatrar a inmiscuirse con lo que son de pronto sectas de pronto sí cantidad de como de organizaciones de grupos que tienen una filosofía un estilo de vida una filosofía un pensamiento que es tan poderoso que incluso hay muchachos hombres también pero me impresiona más cuando hay incluso muchachos que son criados y educados de cierta manera para que ellos lleguen hasta el punto de inmolarse inmolarse es que llegan y se suicidan en nombre de sus grupos sus organizaciones yo digo que lo más importante lo que hay en la mente es como aún lo forman no la cultura dice mucho del cultivo siembra de ahí surge todo no como una persona se va desarrollando a lo largo de su vida y si las experiencias que han recogido son malas si aún no se les enseñan unos ciertos valores si a uno le dicen cosas bonitas siempre le dicen a mí la vida es esto la vida es esto hay que hay que luchar la la vida es hermosa pero tiene tiene un motivo no para para perseverarlo porque qué tal que la vida fuera tan fácil entonces sería aburrida bueno pero hay gente que sencillamente no quiere no quiere encajar y lo peor es cuando siguen estos grupos que hay varios grupos le digo que son sectas y demás movimientos extraños que bueno tendrían ustedes que investigar bien sobre el asunto donde les lavan el cerebro la cabeza y demás siguen ellos estas doctrinas es como el que cree en dios como el que le reza a buda y demás bueno los hindús bueno entonces el hinduismo que llaman entonces bueno la mente es así no y bueno hay personas que tienen su creencia pero es que un factor influyente también es que están trastornados tienen un daño en sus mentes desde pequeñitos hay unos que nacen así con ese problema y otros que se van formando porque el odio que los carcome en la sociedad en el mundo entero no sé ellos no pueden sencillamente lidiar con esto bueno esos muchachitos llegaron armaron una estrategia y el plan era el que todos sabemos no pero si es bastante influyente donde digo que los videojuegos en cierta parte porque y las series de televisión y todo porque bueno porque no se perpetúa un digamos crimen de una manera es andar estándar no llevaron arcos flechas una ballesta pistola un revólver creo que también fue les faltó nada más la escopeta creo que también un hacha y a sangre fría sanguinarios y yo digo que por más videojuegos que uno llegue a jugar en su vida cuando uno tiene el alma puro y cuando uno es una buena persona no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver digo yo que ya eran psicópatas ya la mente la tenían retorcida dañada yo digo que si hay personas que en este momento sufren ayúdenlas pónganle psicólogos que para eso está la carrera empleen a psicólogos denles la oportunidad a esta gente que hay tantos psicólogos desempleados gente muy talentosa que puede servir a los demás bueno eso es por este lado no ahora yo sugeriría que en los colegios y en todo tipo de plantel educativo no sé universidades donde haya donde se congregue muchísima gente por favor no sé cómo le van a hacer pero intenten conseguir los recursos suficientes para contratar personal de seguridad y empiecen yo sé que yo sé que para unos niños asimilar esto es es complejo tampoco el ideal es traumarlos pero hay que prepararlos para un mundo tan explosivo como este entonces yo diría que con capacitar personal para que se hagan en la entrada en la puerta de todos los lugares todos los colegios en las oficinas en los hospitales en todo lugar que no falte por favor un guardia uno o dos para que sea que tengan ellos ya una cooperación cualquier cosa que uno llame al otro y tratar refuerzos cosas así por si la cosa se sale de las manos la gente por ahorrar dinero hace falta y con eso le abren las puertas a gente que quiere trabajar también guardia de seguridad que muchos muchos hay por ahí buscando el empleo bueno también tengo muchos amigos que están buscando empleo y son guardias de seguridad bueno como digo psicólogos y guardias hacen mucha falta para empezar a transformar el mundo de una manera y como el mundo no va a cambiar como deseamos entonces hay que prevenir ponemos unos guardias de seguridad a las entradas de todos los lugares ponemos a gente capacitada en psicología para que ayude a los muchachos si ven que alguien tiene problemas hay que los hacer un seguimiento y demás porque ellos también van ayudando el mundo tan complejo tan exigente como el de hoy en día y no sólo eso también coordinar a los muchachos del colegios y demás y no solamente a ellos también a la gente hay que educarla para que empiecen a encontrar rutas de evacuación para que tengan cualquier especie de tecnología para que se comuniquen para que la gente no se sienta sola para que se sienta respaldada eso es lo que hay que hacer hay que prevenir una idea loca sería ponerle chaleco antibalas a todo el mundo pero no yo creo que hay que estructurar bien la idea no he dicho que hay que ponerle como es chaleco antibalas todo es una cosa irreal pero si digo que hay que estructurar unas medidas de seguridad para evitar cosas como eso eso ya pasó y que no sirva de elección porque no es la primera y los muchachos siguen absorbiendo todo esto y no es la influencia directa pero el que tiene el problema psicológico y consume estos medios pues se llena de ideas su cabeza para cometer actos que no están bien la solución y por favor es que enseñen enseñen a sus muchachos enseñan a las personas compartan como sociedad medidas de seguridad medidas de precaución y cautela constante no hay que andar tan dormidos en el mundo porque el mundo tiene sus altas y bajas y no todos somos tan amigables hay unas personas buenas maravillosas hermosas que valemos mucho existen también miserables que están ahí para hacer el mal entonces los buenos somos más y si todos los buenos hacemos los malos no van a llegar a ningún lado así es pónganse la mano al corazón todos tienen familias quieren lo mejor para ellos esto que pasó es increíble la verdad me da tristeza me da mucha tristeza pero hay que generar conciencia y hay que empezar a por ejemplo esas puertas de los colegios no volver a abrirlas a cualquiera yo yo yo